Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, miren lo que les tengo por aquí. Un huevo de sorpresa gigante de Sonomaly, que es un juego de terror que está haciendo un zoológico y la verdad es que me encanta, por eso quise traerles este huevo, pero tengo bastante, bastante curiosidad de saber todas las sorpresas que guarda este huevo. Vamos a empezar a quitar la Play-Doh. Y mientras voy quitando la Play-Doh, les voy a ir contando un poco de esta historia de Sonomaly, amigos, que obviamente es un zoológico. Este zoológico se llama El Berilo y aquí en este zoológico hay una infestación de monstruos que escaparon de una dimensión llamada Bloom Morda. Hasta el momento no sabemos quién los trajo hasta aquí, amigos, pero el zoológico está lleno de estos monstruos. Y el que es el personaje principal, o sea, el jugador, pertenece a una organización que como que combate a los monstruos de Bloom Morda. Y obviamente se llaman los guardianes de Bloom Morda. Y obviamente ellos tienen la misión de acabar con estos monstruos. Toca ser en el juego ese guardián de Bloom Morda. Entonces tenemos que buscar las causas de lo que está causando esta infestación porque estos seres vienen de otra dimensión. Obviamente la dimensión llamada Bloom Morda, ya les había comentado. Pero la causa que ocasiona que sea hacer esta infestación está encerrada en una puerta, amigos. Y la llave fue hecha pedacitos y quedaron 20 pedacitos. Entonces nos va a tocar encontrar los 20 pedacitos de la llave para poder abrir la puerta y poder encontrar lo que ocasiona nuestra infestación. Y bueno, en el recorrido nos vamos encontrando con monstruos de todo tipo. Nos vamos encontrando con el guardián de los monstruos que sería este, el guardia. Y de estos hay varios. Es en forma humanoide. Y se supone que también tiene la inteligencia de los humanos. Podemos decir que entonces en Bloom Morda hay vida inteligente. Por aquí tenemos parte de su sombrerito. Bueno, el caso es que el personaje principal encuentra todas, todas las partes de la llave. Voy a dividir este en dos. Ah, ya se me está deshaciendo. Encuentra todas las partes de la llave y logra abrir la puerta para descubrir al enemigo más malo de todos, que es como una especie de gatito. Gatito zorrito, no sé cómo explicarles. Y entonces es súper agresivo, pero saben qué? Que el protagonista, que sería el jugador, logra vencer a la bestia, que es la más peligrosa. Y logra pagar la máquina que está causando esa infestación de monstruos horribles. No sabemos qué es lo que pasa con todas las especies que habitaban en el zoológico. Yo supongo que estos monstruos tan feos se los comieron. Pero entonces el protagonista logra parar la máquina, logra detener la infestación, regresa a todos los monstruos horribles que están en el zoológico, los regresa a Bloom Morda. Pero en todo esto queda algo pendiente y es que el causante de esta infestación, que evidentemente es un humano, no sabemos si es un científico, si es alguien que quiere preservar esas especies tan feas. Sigue libre, amigos, no sabemos quién es, no logramos detenerlo. Y entonces está el peligro de que vuelva a ser algo parecido al zoológico, de lo que hizo en el zoológico. Vérelo, amigos. Puede hacerlo en otro lugar, entonces quedó ahí un poco inconcluso. Pero básicamente es un resumen de Zoonomali. Y ahora sí vamos a abrir nuestro huevo. Alcanzo a ver nuestra primera sorpresa. Y con la primera sorpresa que vamos a empezar es obviamente con una de Zoonomali, amigos. Y tenemos aquí al guardia, que como les comento, es una figura humanoide que protege a todas las especies. Su misión es como proteger a las especies de nosotros. Pero también nos deja de ser un monstruo que viene directamente desde Blumord, amigos. Y como les comento, tiene inteligencia igual que nosotros los humanos. Es una especie bastante peligrosa. La verdad es que me encanta, me encanta su traje. Que parece el traje real de alguien que trabajara en un zoológico. Nada más que vean qué monstruoso está. Pero esta es nuestra primera sorpresa. Vamos a seguir sacando más sorpresa. Y por acá tenemos un sobrecito sorpresa de PKXD, amigos. Y vamos a abrir. Vamos a ver qué personaje. Ay, está bastante grande nuestro personaje. Vean. Vean qué bonito que está. Trae como un sticker o trae como un accesorio. No sé qué está. Son stickers. Ay, lo voy a intentar sacar si no puedo. Ay, ya creo que no lo puedo sacar. Pensé que era como un accesorio. Y vean. Está aquí un personaje con el cabello azul, con un gatito. Ay, está repetida. Y son la misma. Son tres. Son tres calcomanías. Y son exactamente iguales. El mismo personaje con un gatito. Y la verdad es que me encanta. Yo no como PKXD, pero Fer y Victoria así lo juegan. Y este es el personaje que nos salió aquí en las calcomanías. Y el que nos salió acá no está. No sé si ustedes lo conozcan. Está súper bonito. Este es un personaje bastante sencillo. Trae un chaleco. Ay, se parece al guardia de su anomalía, amigos. Este sería la versión humana y este sería la versión de Blue Morda. Vean. La versión terrestre y la versión de Blue Morda. De esa dimensión está fea. Y vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a sacar otra sorpresa. Y aquí tenemos uno de los Super Wings. Amigos, Super Sims iba a decir. Super Wings. Y nuestro personaje se supone que se llama Jet. Jet Alpha. Jet Alpha. Y vean qué precioso que está. Es como un tipo Carlito. Trae todos los detalles y la verdad es que me gusta. Creo que no hace nada. Más que ser como un carillo. Ir avanzando. Y creo que tiene algo acá adentro. No, es al revés. Estaba así. Y si lo vemos, dice Rueda Libre. Jet. Y aquí nos enseña. Zoom. Super Wings. Me encantó. Jet de los Super Wings. Y como les comento, lo único que hace es esto. Así como girar. No tiene ninguna otra función. Y la verdad es que me encantó. Es el primero de Super Wings que tengo. Me gustó bastante. Pero vamos a sacar otra sorpresa más. Y por acá tenemos... Ay, tiene nuestro guardia. Tenemos un sobre de Fortnite. Tiene horrible al guardia. Se cayó. Tenemos... Ay, se me cayó los dos. Se me cayó el de PKGT. Se me cayó el guardia. Creo que... Este es el guardia que lo está tirando. No, es el de PKGT. Vamos a acomodar así. Y vamos a abrir nuestro sobre sorpresa de Fortnite, amigos. Y vamos a ver qué nos sale. Creo que estos son como sellitos. Vamos a ver, vean qué belleza de sellitos, amigos. Están súper bonitos. Ay, como que se me abre muy feo. No lo puedo cerrar. Ay, ya, ya quedó cerrado perfectamente. Y vean. Esta figura sí me gusta bastante. Está súper bonita. Me encanta. Vean qué detalles. Este me gusta más que el de PKGT. Y este es un sellito. Trae un sellito. No logro ver la forma. Pero vamos a imprimirlo una vez para ver cómo es. Obviamente, el sello es en color naranja. Ah, no. Es como amarillo. Pero no le logro ver la forma. Vean esto. Ah, no, sí. Ya le logré ver la forma. Está al revés. Aquí como que tiene una gorra como de policía. Y tiene los ojos y la carita. Está súper bonito. Me encantó. El sello está increíble. Y podemos incluso ponerle tinta de algún plumón o algo. Y pintar del color que nosotros queramos. Esa idea me encanta. Está súper bonito a la forma del sello. Me encantó. Y nuestro personaje está por aquí. Y es de los legendarios. Porque hay épicos. Hay raros. Y hay unos ultra raros. Vean esta. Esta que está aquí. Está súper bonita. Me hubiera gustado que me saliera esta. O que me saliera la conejilla. Es como la conejita. Sí, es que me alcanza a ver muy bien. Pero el que nos salió son de los más comunes que hay. Y vamos a sacar otra sorpresa. Y vean lo que tenemos aquí. Tenemos a otro Super Wings. Pero en esta ocasión se llaman Amigos Rociadores. Y es Dizzy. Soy Dizzy. Estoy lista para ir al rescate. Vean qué bonita se ve Dizzy aquí. Y esta se supone que se llena de agua. A ver, vamos a hacer la prueba. Esta no gira así como el otro. Pero esta se llena de agua. Y es como un juguete como de bañera, de alberca. No sé, la verdad es que me gustó bastante. Vamos a llenarle agua para ver cómo saca el agua. Y ya, ya puedo empezar a escupir agua. Ay, creo que no le llené bastante. Creo que me hizo falta. Sí tiene un poco, pero no hace falta echarle más. Y vean esto. Ahora sí tiene suficiente agua. Pero está increíble. Me gustan este tipo de juguetes. Así que son como para las albercas. Como para estar ahí nadando. Me fascinan. O como para una tina. Me gustó bastante. Me encanta. Me encanta Dizzy que está súper bonita. Vamos a ponerla por acá. Y vamos a seguir sacando sorpresas. Y para que está acompañándome en este video. Pero va a sacar uno de los Super Zinx. Ya no es de los Super Wings. Yo saqué uno de los Super Wings. Y Fer va a sacar uno de los Super Zinx. ¿Te lo abro Fer? Y vamos a abrirle su Super Zinx. A ver, sacarlo, sacarlo, metelo a la mano así. Que está sorpresa. ¿Tú ya lo viste? A ver cuál es. Este ya nos había salido muchas veces. Este definitivamente sí es repetido, ¿verdad? Pero nos había salido amarillo. Sí, creo que sí. De hecho nos había salido exactamente igual. Y vamos, de todas maneras, vamos a buscar el nombre. Y vamos a ver cómo se llama. ¿Es este de aquí? Es este exactamente. Creo que nos salió el morado. Se llama Tibitron. Este Tibitron creo que nos ha salido. Es de los más comunes. Es de los que más nos ha salido, creo. Es decir, lo tenemos bastantes veces repetido. Y creo que lo tenemos en morado y en amarillo. Pero la verdad es que me encanta. Está súper bonito. Es que va en su capital. Está muy, muy bonito. Y aquí arriba dice Tibi. Y me encanta cada detalle de estos de los Super Wings. Vean, combina bien con el guardia. Y voy a sacar otra sorpresa con Fer. Yo voy a sacar este que tenemos por aquí. Y Fer va a sacar este. Y este es un pop-it en forma de corazón, como tie-dye, amigos. Así como pintado. Es una combinación de rosa. ¡Ay, no, amigos! Esto no se puede voltear definitivamente. Vean. Estoy intentando voltearlo, amigos. Y se voltean solas las bolas. El lado que más suena sí es este. Pero se voltean solitas las bolas. La verdad, este tipo de pop-it así que se voltean solos. No me gusta mucho, amigos. Vean. Porque no acaba de voltear una a unas bolitas. Y ya se están volteando las otras. Y es algo interminable. Nunca terminamos de voltear el pop-it. Vean. Voy a intentar hacerlo. Sí puedo. Sí puedo. ¡Ay, no, amigos! No se pudo. Vean. Me voy a voltear. Todavía me pongo nerviosa. Vean esto. Suena bastante bien el detalle. Es ese que se voltean solitas las bolitas. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ver su sorpresa de Fer. Y la de Fer es un simple dimple. Este simple dimple no hay falla. Siempre se voltea bien. Trae bolitas de todos los tamaños. Y vean qué bonitas. Les comento que todas se voltean genial. Con los simple dimples no hay detalle. Siempre son muy buenos. Y se voltean todas bien. A ver, te ayudo a voltearlas, Fer. Ahora voltealas una vez más. No, siempre les sugiero más que si se van a comprar. No, no, comprense un simple dimple. Aunque ya salieron muchísimos de diferentes. Me quedo que desde aquí me sigo quedando con estos que están súper sencillos. Me gustan bastante. Y vamos a sacar nuestras sorpresas. Que ya casi, ya estamos a punto de terminar. Y por acá tenemos dos pelotitas. Las voy a sacar. Y todavía falta una sorpresa más. Pero voy a sacar esta. Y yo voy a sacar esta que tenemos por aquí. Que vean, hablando de otras dimensiones. Traemos un extraterrestre. Y vean, es un alien, amigos. Y vean, esta pelota me encanta. Vean esto. Ay, no lo puedo sacar. Ay, sí, ya les saqué los trozos. Me encanta. Vean el relleno. Está súper, súper bonito. Se le salen los ojos de una manera divina. Su cuerpo es bastante flexible. Es como de esas lejillas que eran de Piquet Toys, amigos. Y me gusta bastante. Está súper bonito. Me encantó mi pelotita. A ver, vamos a ver la pelotita de Fer. Fer ya la sacó. Fer nos esperó y ya la sacó. Y es una de estas de Maya. Es un cerebro, amigos. Así le llamaban antes. No sé cómo le lleven ahora. Y también trae por aquí esta liguilla. Vean esto. A ver, firme las... A ver, déjenme a ver si puedo sacar todas... No, no se le salen todas las bolitas. ¡Vean! Se hace una bola gigante. No se pueden sacar todas las bolitas. Termina siendo una bola gigante. Y me gustó bastante. Aunque creo que definitivamente me quedo con el mío. Me gustó un poco más el mío. ¿Cuál te gusta más, Fer? Este. ¿Este que tengo yo? No, este. A mí me gusta más este. Díganos en los comentarios cuál les gusta más. Y vamos a poner las poras. Ay, miren, se pegan entre sí. ¡Guau! Está súper bonito, me encanta. Vamos a sacar nuestra última sorpresita. Y vean lo que tenemos. Un mini squishy. Y este ya le trajimos comida a nuestro guardia. A ver si se pone contento. Este está decorado. Esta parte que tiene en el centro es dura. Pero es un mini squishy que podemos usar de llavero. Los squishies me siguen encantando. Y lo que me encanta de todos los squishies es que huelen delicioso. ¿Verdad? Huelen súper rico. Todos huelen igual. Y este está súper bonito. Ya tiene alimento por acá en nuestro guardia. Y se lo come todo. Me encantó esta sorpresa que es la última que sacamos de nuestro huevo. Y miren, amigos, ya por aquí tenemos todas nuestras sorpresitas del día de hoy. Quiero que ustedes me digan en los comentarios cuál es su sorpresa favorita. La mía definitivamente es el sello. El sello de Fortnite. Y me gusta el guardia. ¿Cuál es su sorpresa favorita? ¿Ve? La muñequita. Y entonces... Bueno, a mí me gustan todos amigos. Quiero que me digan en los comentarios cuál es su sorpresa favorita. Aún así que pedimos a todos ustedes si les gustó este video no olviden darle like para suscribirse al próximo video. ¡Chao, chao!